Los representantes de los medios más importantes de Costa Rica se reunieron este jueves en la ciudad capital para realizar la asamblea ordinaria de la Cámara Nacional de Radio y Televisión Canartel. Televisora del Sur es parte de esta Cámara, que sigue de cerca los temas más importantes que involucran los medios radiales y televisivos de nuestro país. Durante esta asamblea se conocieron los informes de Presidencia, Tesorería y la Fiscalía de la Cámara. El gerente general de Televisora del Sur, el señor Franklin Granados, fue reelecto en el cargo de Bocal Uno, dentro de la Junta Directiva. Bueno, como siempre, gracias a Dios, con gente muy competente, talentosa, creemos que este año que viene va a ser duro, vamos a tener que luchar fuerte por el sector de radio y televisión y nos alegra sobre todo que haya quedado diversificado. En el caso de don Franklin, que es un guayacán, como le digo yo, de San Isidro, contentísima de que esté de nuevo acompañándonos en la Junta Directiva. Esta Cámara sigue trabajando en pro de la industria durante un año histórico, donde comenzó la digitalización televisiva que continuará en dos mil veinte.